Monseñor Danilo Echeverría, obispo auxiliar de Quito, Ecuador, gracias. El centro de la vida cristiana es la Eucaristía y el centro del mundo está en Ecuador. Cuéntenos cuál es el motivo por el cual el Congreso Eucarístico Internacional se celebra aquí en Quito, Ecuador. El Congreso se celebra aquí porque son los 150 años de la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús y porque el Papa ha querido que aprovechando ese aniversario el Congreso Eucarístico, el evento más importante que organiza la Iglesia Católica como institución, se celebre justamente en este país. ¿Va a haber una misa en el centro del mundo? Así es. Todos los participantes del simposio que va a ser previo al Congreso Eucarístico estarán presentes y participarán de la Santa Misa el 7 de septiembre en la mitad del mundo, como la conocemos aquí en el Ecuador, a ese recinto, a partir de las 10 de la mañana. También va a haber una procesión eucarística, una procesión a nuestro Señor presente en la Eucaristía por las calles de Quito. Así es. Quito ha sido nominada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, entre otras razones por el abundante patrimonio artístico, cultural, arquitectónico, de pintura, de arte. Y aprovechando eso, en el centro histórico, que a una gran parte de ese patrimonio se va a realizar la procesión eucarística con el Santísimo Sacramento el día sábado 14 de septiembre, se celebrará la misa a las 4 y media de la tarde en la Plaza de San Francisco, una plaza icónica de Quito, y desde allí por las calles del centro histórico se regresará la procesión eucarística hacia la Basílica del Voto Nacional, Basílica justamente construida en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Cuéntenos algún detalle de la misa inaugural del Congreso. El Congreso se inaugurará el 8 de septiembre de este año y concluirá el 15 de septiembre. El 8 de septiembre tenemos la alegría de que alrededor de 1.600 niños de nuestro querido Césis de Quito van a hacer su primera comunión. Estarán obviamente acompañados por sus papacitos, por sus catequistas, y lógicamente por los congresistas. Calculamos alrededor de unas 30.000 personas que se reunirán en el recinto, que va a ser en ese momento un gran templo eucarístico para darle al Señor esta alegría de que 1.500 niños lo reciban por primera vez bajo su presencia eucarística. ¿Qué recomendaciones les ha dado el Papa Francisco para este Congreso eucarístico? Obviamente el Papa Francisco está muy ilusionado con este Congreso eucarístico. Ojalá sea un momento de reavivamiento, de fortalecimiento, de profundización del misterio eucarístico. Para nosotros, como Iglesia Arquidiocesana, es un momento de fortalecer la vida eucarística de todas las parroquias y de todos los fieles. Y lógicamente lo que el Papa quiere es que sea un Congreso austero, porque Jesucristo no requiere tanta grandeza, requiere la grandeza de un corazón. Y además de que sea austero, que sea muy fructífero. Y eso ya depende de cada uno cómo nos preparemos para recibirle de la mejor manera a nuestro Señor sacramentado. Monseñor, ¿habrá invitados internacionales? ¿Cómo serán las misas esos días? Sí, ya se han apuntado más de 40 delegaciones internacionales de África, obviamente de América Latina, de Europa, de Asia. Va a ser multicolor, va a ser un momento católico. Veremos cómo en las diversas culturas, idiomas, tradiciones, se ama a nuestro Señor sacramentado. Y justamente por eso también se va a dar la oportunidad de que de alguna manera esa riqueza cultural, idiomática, también se va a presentar en el Congreso Eucarístico. ¿Se va a tener alguna misa puntualmente para las comunidades indígenas? Claro. El día jueves de esa semana, del 8 al 15, el día jueves 12 de septiembre, se van a hacer unas celebraciones por idiomas en algunas iglesias del Centro Histórico de Quito. Aprovechando esa ocasión, también se ha pensado que en una iglesia, la iglesia de la Parroquia María Auxiliadora, regentada por los padres salesianos, celebran una misa con el mundo indígena, para que también las culturas de nuestros hermanos indígenas puedan manifestar su amor a la Eucaristía según los modos propios que tienen en su cultura, en su visión del mundo. Y va a ser realmente un momento muy bonito. Monseñor, ¿cuál es el lema de esta jornada, de este Congreso Internacional de la Eucaristía? El tema que tenemos es fraternidad para sanar el mundo, y está iluminado por un texto bíblico. Ustedes son todos hermanos, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que se pretende es establecer cómo, a pesar de que el pecado ha roto la fraternidad con la cual fuimos creados todos al inicio, Jesucristo, nuestro Señor, a través de su misterio pascual, ha vuelto a reunir, ha vuelto a fortalecer, ha vuelto a que brille esa fraternidad, que ojalá nosotros la sepamos también fomentar y poner en nuestros corazones. Monseñor, falta un mes exacto para el Congreso Eucarístico. ¿Qué nos quiere pedir a todos en Sacerdote a Bordo? Pues, lo primero y lo más importante tal vez es que encomienden, porque esto es una obra de Dios, obviamente. Si algo sale adelante, será porque Dios lo quiere. Pero juntamente con eso, que acrecentemos mucho el amor a la Eucaristía. Eucaristía. Ojalá que de verdad seamos todos personas de Eucaristía, que pongamos a Jesús de Eucaristía en el centro de nuestros corazones, en el centro de nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro trabajo. Que la Eucaristía brille, porque de verdad es lo más importante que tenemos aquí en este mundo.